El Consejo Técnico tomó nota de la designación del Presidente Peña Nieto del Dr. José Antonio González Anaya como Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. A este acto asistieron como integrantes del Consejo Técnico, el Secretario de Salud, Mercedes Juan López, del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. El titular del Instituto expresó su profundo agradecimiento al Presidente de la República por la honrosa distinción. El Director General del Instituto enfatizó que además de trabajar por garantizar el derecho a la salud, dijo que se debe de contribuir al cumplimiento de los cinco ejes fundamentales del nuevo sexenio.